La policía ministerial complementó una orden de aprehensión girada por el juez segundo de primera instancia en contra de Flavio Martínez Cizar por el probable delito de incumplimiento en su deber como padre. Una mujer se presentó ante el Ministerio Público dando a conocer que hace siete años se casó con Flavio Martínez, procreando cinco hijos, de los cuales el padre hasta hoy no se ha hecho cargo de ellos. El fiscal pasó el caso al juez, quien encontrando las pruebas suficientes ordenó que se detuviera a Flavio Martínez, de 37 años. Agentes investigadores cumplieron con el mandato, logrando su detención el pasado martes en la colonia galeana del municipio de Ciudad Fernández. El sujeto se encuentra ya en manos de la autoridad competente, con la finalidad de que responda a las acusaciones que le hace su ex esposa.